Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Te voy a leer una nota sobre Javier Milley que te va a hacer reflexionar y darte cuenta de lo que realmente está pasando en la Argentina con las elecciones. La nota es del portal realpolitik.com.ar y se llama Malos tiempos para Javier Milley. Tras la primera vuelta electoral al ex libertario Javier Milley, parece habersele caído el mundo encima. No solo no consiguió imponerse sin necesidad de balotaje, sino que quedó a 7 puntos del candidato de Unión por la Patria Sergio Massa. Allí tuvo que elegir entre la ambición personal de quemar las naves para tratar de alcanzar la presidencia sin importar a qué costo o mantenerse firme en su programa para consolidar un espacio político sólido que pudiera potenciarse de cara al futuro. A revista de la política, la actitud suplicante hacia Mauricio Macri que adoptó Javier Milley la misma noche de la contienda electoral solo le ha significado hasta ahora un deterioro del capital político y de la consideración pública que había venido acumulando durante los dos años anteriores. El apoyo del ex presidente, un viejo lobo de mar que se mueve como pez en el agua en situaciones críticas terminó imponiéndole un jefe y vaciándolo de poder de decisión en caso de llegar a la presidencia y la frustración de Milley se tradujo en acciones tanto públicas como privadas que terminaron de convencer a propios y extraños sobre la gravedad de sus desequilibrios psiquiátricos la inconsistencia de sus planteos y su enfermiza ambición de poder así el del libertario y revolucionario pasó a recuperar el apodo que lo acompañó durante toda su vida, el loco. Bueno, acá continuaría leyendo pero un par de cosas primero este artículo es bastante tendencioso cuando se refiere a Mauricio Macri como un viejo lobo de mar que se mueve como pez en el agua es una manera de elogiarlo cuando en realidad el tipo es un psicópata es un monstruo que disfruta haciendo sufrida a la gente y vos sabés que Macri está detrás de cada uno de los tres candidatos ahora son dos a la presidencia de la República Argentina es decir, estaba detrás de Patricia Bullrich obviamente estaba y está detrás de Massa Macri lo presentó a Massa en el foro de Davos Massa llegó a donde llegó gracias a eso es decir, Massa está donde está por Macri y Massa es ministro de Economía por las tranzas de Macri con el kirchnerismo y a Milley obviamente lo armó Massa y vos fijate que tanto detrás de Massa como del paquete este de Milley los que están financiando sus campañas son los narcotraficantes y no te olvides que Mauricio Macri viene de una familia que pertenece a una histórica mafia italiana la camorra Mauricio Macri es un camorrero y este tipo Mauricio Macri como te decía antes es un psicópata y es alguien que disfruta y se siente bien haciendo sufrida a la gente y eso fue lo que nos pasó durante los cuatro años que lo tuvimos como presidente ese tipo sintió el sabor del poder y ahora no lo quiere largar y no lo va a largar lo que va a hacer es hacernos sufrir a todos por medio de este muñeco de trapo ya sea que gane Milley o gane Massa no sé qué va a pasar pero seguramente no va a pasar nada bueno y detrás de lo que pase seguramente está el monstruo este de Mauricio Macri bueno, estos son unos comentarios sobre lo que posiblemente no sé si posiblemente lo que va a pasar seguramente en las elecciones que alguno de estos dos paquetes me refiero al enfermo de Massa y al desquiciado de Milley alguno de estos dos paquetes gane y entonces el que va a ganar es el psicópata de Macri que va a hacer todo lo posible para destruir aún más el país que es eso lo que le hace sentir satisfacción yo no sé qué es lo que pasará pero están diciendo mucho que es posible que el próximo presidente no dure si eso pasa va a ser porque fue armado para que ocurra de esa manera esperemos que no ocurra nada y esperemos que todo termine bien muchas gracias por ver este video y por compartirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!